El Gobierno del Estado de Puebla lamenta profundamente el fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo, del coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores Rafael Moreno Valle, de los capitanes de la aeronave Roberto Cope Obregón y Marco Antonio Tavera Romero, así como del asistente del senador Héctor Baltasar Mendoza. Como producto del siniestro ocurrido en el helicóptero Augusta, matrícula XABON, que fue localizado en el municipio de Coronango, Puebla. A la sociedad poblana, a las familias Alonso Hidalgo, Moreno Valle, Cope Obregón, Tavera Romero y Baltasar Mendoza, les expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias por el deceso de sus seres queridos. Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, el secretario general de gobierno del Estado de Puebla mantiene un contacto permanente con autoridades federales para dar seguimiento a las tareas de rescate de la aeronave y el inicio de las investigaciones correspondientes. Asimismo, estableció comunicación con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para que califique la falta absoluta de gobernador constitucional y proceda en apego a lo dictado en la Constitución del Estado de Puebla. Conforme a la ley, el secretario Jesús Rodríguez Almeida asumirá como encargado de despacho del gobernador del Estado de Puebla, en tanto el Congreso elige a un gobernador interino y convoca a elecciones en un plazo no menor de tres meses y no mayor a cinco meses contados a partir de la publicación de la convocatoria. El gobierno de Puebla exige la conducción de una investigación transparente, imparcial e independiente que conforme a las mejores prácticas internacionales, esclarezca sin el menor margen de duda la situación que llevó a la pérdida de la vida de los tripulantes y pasajeros del helicóptero. Este trabajo se exige también la asistencia internacional que brinde la mayor certidumbre a sus conclusiones. Por su parte, la Fiscalía del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación con el fin de realizar las indagatorias conforme al ámbito de sus responsabilidades. En ellas, se solicitará la participación de peritos profesionales y agencias especializadas en este tipo de hechos, así como la coagurancia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal y la Fiscalía General de la República. Asimismo, el Gabinete Estatal de Gobierno y Seguridad se reunió con el fin de definir las acciones que aseguran la gobernabilidad y la continuidad de las instituciones del Estado. Se hace un llamado a todos los poblanos a solidarizarnos con la familia, compañeros y amigos de todas las personas que perdieron la vida. En breve, se anunciarán más detalles y de manera constante les estaremos comunicando. ¡Gracias!